Música Samu Román, nuevo jugador del Real Betis, el futbolista chauchinero da el salto al conjunto verde y blanco tras cinco temporadas en las categorías inferiores del Málaga Club de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega de Chauchina Noticias, el informativo que cada semana les acerca la actualidad de las localidades de Chauchina, Romilla y Romilla Nueva. Hoy es viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos vamos con los titulares, comenzamos. Durante esta semana se viene conmemorando el Día Internacional de la Mujer con varias actividades bajo el lema Chauchina Mujer Emprendedora. El pasado sábado la plaza Georgina Cañada acogió la segunda jornada de convivencia con una gran paella desde la una del mediodía. Y mañana en el hogar del pensionista de Chauchina tendrá lugar una gran tarde de bingo, mientras que el domingo se producirá una plantación de árboles en el Parque El Sauce. La próxima semana el Taller Municipal de Pintura hará una exposición en el Centro de Interpretación Histórica de Romilla y por su parte, los más pequeños de la pedanía tendrán unos talleres por el Día del Padre el Miércoles. Continúa abierto el plazo de inscripción para apuntarse a la visita cultural al Valle del Lecrín, que tendrá lugar el domingo 17 de marzo. Y gran sorpresa en el mundo de la cultura y la competición, y es que el Ayuntamiento ha lanzado el concurso Reto por Chauchina. Luego le contamos en qué consiste. Bueno, un informativo como ya han podido haber cargado de actualidad. Empezamos con la semana del Día Internacional de la Mujer, el 8M, que se conmemora hoy. Durante todas estas fechas desde el lunes, el Ayuntamiento ha preparado numerosas actividades. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Chauchina ha preparado para esta semana numerosas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8M, bajo el lema Chauchina Mujer Emprendedora. El lunes por la mañana se produjo la colocación y el montaje de la pancarta municipal en la fachada del Ayuntamiento, así como se iniciaron las charlas coloquio Mujer y Emprendimiento, que fueron impartidas por Virtudes Moya y Encarnación Calvo en el Ceipel Sauce. Estas mismas sesiones se impartieron en los dos días posteriores en el Colegio Diocesano Virgen del Espino y en el Elie Sarker, respectivamente. El martes a las 5 de la tarde, el edificio CIE acogió el segundo encuentro de asociaciones de mujeres de Chauchina, Romilla y Romilla la Nueva, en el que las asistentes disfrutaron de una gran merienda y un taller de risoterapia que despertó su alegría. Y ya este viernes, se ha cerrado la semana con la tradicional concentración del 8M, que ha comenzado a las 12 menos 20 de la mañana con la recepción del alumnado del personal docente de los centros educativos, colectivos asociados, mujeres emprendedoras, ciudadanía y personal político-técnico en la Plaza de la Constitución. A las 12 y 5 de la mañana se ha producido la lectura del manifiesto institucional a cargo del alcalde Jesús Fernández, la concejala de Igualdad Salomé Fernández y el resto del alumnado y personal docente. Y finalmente, a las 12 y media, ha terminado el acto con la inauguración de la exposición fotográfica Chauxina Mujeres Emprendedoras, en el que han participado un total de 26 mujeres de negocios de Chauxina, mostrando la gran diversidad e importancia de las mujeres luchadoras que se han puesto al frente de los mismos en diferentes sectores. Una lucha por la igualdad que seguiremos apoyando y defendiendo desde el Ayuntamiento de Chauxina. Y el pasado sábado se celebró la última de las actividades por el Día de Andalucía. En este caso fue la Ludoteca de Romilla, donde se organizó una jornada de convivencia con paella para todos los asistentes. La Ludoteca de Romilla acogió el pasado sábado 2 de marzo, desde la 1 de la tarde, una jornada de convivencia con motivo de la festividad del Día de Andalucía. En ella fueron muchos los vecinos de la pedanía, así como de Chauxina y Romilla la Nueva, los que se acercaron para disfrutar de una gran paella organizada por el Ayuntamiento de Chauxina. Todos los asistentes celebraron esta jornada al Sol de la Sevillana, con un día que estuvo pasado por agua. Desde el consistorio queremos dar las gracias a todas las personas que se acercaron por esta jornada tan especial. Y ahora nos centramos en nuestros mayores, que mañana tendrán en el hogar del pensionista de Chauxina una nueva cita, que será una tarde de bingo desde las 6 y media. El bingo es una actividad lúdica muy entretenida que permite mantener en actividad la mente, a la vez que contribuye a usar de forma positiva el tiempo libre. Para ello, el hogar del pensionista de Chauxina vivirá este sábado una tarde muy especial de bingo para la tercera edad desde las 6 y media. La actividad ha sido organizada por la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Chauxina y se realiza sin ánimo de lucro. Los asistentes podrán pasar una tarde muy agradable de convivencia jugando con cartones, sin apostar dinero, tan solo con el interés de poder cantar bingo antes que sus compañeros y compañeras de mesa. Una gran tarde a la que yo también os animo a participar, pero no solo tendremos este fin de semana la tarde de bingo, puesto que el domingo el Parque El Sauce acogerá una plantación de árboles desde las 11 de la mañana. Gustavo Rosón, concejal de Medio Ambiente, nos cuenta en qué consistirá esta actividad. Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chauxina hemos preparado una plantación de árboles para el próximo domingo en el Parque El Sauce, un parque que necesita repoblamiento y hemos pensado poner mimbres, alces, moreas y algunos arbustos para repoblar los árboles enfermos que hemos tenido que quitar y para tener un sitio habitable y fresco donde poder realizar nuestras actividades. Vamos a poner un total de 30 árboles y 10 arbustos, para lo cual tenemos todo preparado, los árboles preparados, los hoyos abiertos y solo nos falta vuestra voluntad y que vengáis a ayudarnos este domingo a las 11. Así que os animo a que vengáis y que entre todos los consigamos hacer de este parque algo mejor para todos. La próxima semana continúa la programación de invierno que en este caso se traslada a Romilla, con una exposición del taller municipal de pintura y talleres por el Día del Padre para los más pequeños. El Ayuntamiento de Chauxina ha preparado para la próxima semana nuevas actividades de su programación de invierno con el objetivo de entretener y divertir a los vecinos de todo el municipio. En este caso será Romilla la localidad protagonista, puesto que allí se celebrarán dos de ellas. Por un lado el taller municipal de pintura organizado para el martes 12 de marzo desde las 6 de la tarde, una gran exposición en la que han participado numerosos integrantes con gran ilusión. Y por otra, un día más tarde el miércoles los más pequeños podrán disfrutar de talleres por el Día del Padre desde las 4 en la Lúdoteca de Romilla, donde realizarán recortables y todo tipo de manualidades en honor a su figura paterna. Hace unas semanas se abrió el plazo para apuntarse a la visita cultural al Valle del Lecrín, que tendrá lugar el próximo domingo 17 de marzo. El miércoles día 13 se cierran las inscripciones. En el próximo vídeo os contaremos más detalles sobre este espectacular viaje. Disfruta de un día inolvidable el próximo domingo 17 de marzo en la visita cultural al Valle del Lecrín, un entorno ideal para descubrir la naturaleza en familia. Será una jornada en la que podrás conocer parte de un espacio natural protegido que es lugar de paso de miles de aves y que cuenta con numerosos rincones por descubrir. Podrás apuntarte en el Ayuntamiento de Chauchina por 20 euros hasta el próximo miércoles 13 de marzo, en horario de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde o llamando al 958 455 120. La salida de una lugar a las 8 de la mañana es de Romilla Nueva, a las 8 y cuarto es de Romilla y 15 minutos más tarde desde la Plaza de la Constitución de Chauchina. No pierdas la oportunidad de visitar el Valle del Lecrín porque las plazas son limitadas. Y de una visita cultural pasamos a un concurso televisivo que llegará próximamente a sus redes sociales y para el que ya es posible apuntarse en el Ayuntamiento. El gran reto por Chauchina. Os dejamos con la promo de este interesante concurso. Un concurso muy competitivo y divertido para jugar con familia y amigos. Os animo a apuntaros porque esta será una gran experiencia. Y dicho esto, ahora vamos a centrarnos en cómo será el tiempo en nuestro municipio este fin de semana y a inicios de la próxima semana. Este fin de semana estará marcado por la presencia de chubascos, con unas temperaturas que sufrirán una bajada, situándose la máxima en los 12 grados el sábado y el domingo y las mínimas en 3. Y ya con el inicio de la próxima semana se esperan chubascos el lunes, mientras que martes y miércoles habrá intervalos nubosos, con unas máximas que subirán de forma exponencial a los 19 del miércoles y unas mínimas que se mantendrán en los mismos valores. Y de la previsión meteorológica pasamos a los deportes, donde la actualidad pasa por nuestro joven futbolista chauchinero Samu Román, que a inicios de esta semana confirmaba su fichaje por el Real Betis Balompié tras 5 temporadas en el Málaga Club de Fútbol. El deporte local se encuentra actualmente de enhorabuena, ya que Samu Román, futbolista chauchinero, deja la disciplina del Málaga Club de Fútbol tras 5 temporadas en sus filas para fichar por el Real Betis Balompié. Natural de nuestro pueblo, Samu se inició en la cantera del club deportivo chauchina y a partir de ahí pasó por el Wii Football Club y el Granada Club de Fútbol. Tras destacar en este último combinado, dio el salto al conjunto blanque azul con tan solo 12 años, en el que ha demostrado su gran madurez y crecimiento al irse solo, aunque con el apoyo siempre de su familia. El joven lateral izquierdo de tan solo 18 años destaca por su versatilidad y calidad, gracias a lo que ha tenido un gran rendimiento en el equipo de la Costa del Sol. Además, ha sido convocado nada más y nada menos que en varias ocasiones con las categorías inferiores de la selección española a sus 16 y sus 17. El futbolista se despidió el pasado martes por redes sociales del Málaga Club de Fútbol, así como ha dado la bienvenida a una nueva etapa que se abre en la capital andaluza. Desde Chauchina Noticias queremos desearle mucha suerte en el Real Betis Balompié para que continúe con una carrera muy prometedora. Un crack Samu Román dentro y fuera del campo y al que deseamos desde Chauchina Noticias un gran futuro en el conjunto bético. Seguiremos sus pasos como el de otros deportistas tan prometedores y así ponemos el broche de oro y el punto y final a esta entrega de Chauchina Noticias. No olviden que pueden seguir todos los contenidos del Ayuntamiento a través de nuestras redes sociales. Nosotros esperamos el próximo viernes por la noche con más noticias y más actualidad de las localidades de Chauchina, Romilla y Romilla la Nueva. Muchas gracias por su confianza.